Bienvenidos amigos. En el vídeo de hoy veremos a 10 oficiales alemanes de alta patente, que desde mi perspectiva personal se encuentran entre los más destacados por sus logros militares durante el conflicto. En este top 10 veremos tanto los mejores estrategas como otros oficiales que he considerado dignos de destaque, más por su aportación e innovación que por sus propios logros, ya que de ser así algunos no se encontrarían en la lista de los 10 mejores. Así que veremos un top compuesto por 10 de los oficiales más destacados, que no los 10 mejores. Como en esta categorización interfiere directamente nuestras impresiones personales, os invito desde ya a dejar en los comentarios vuestras listas con los mejores comandantes alemanes. En el número 10, Kaldonitz. Destaco en este puesto al Gross Admiral por la más que conocida por todos, Batalla del Atlántico. Ya fuese inicialmente con patrullas individuales de submarinos o posteriormente con los conocidos Wolf Packs, puso en jaque a las marinas de Estados Unidos y de Gran Bretaña y a sus fuerzas aéreas marítimas que tuvieron que trabajar en estrecha colaboración para derrotar a la estrategia propuesta por el Almirante. Únicamente el avance tecnológico en el desarrollo del sonar y del radar hizo posible que los países aliados desequilibrasen la balanza de la Batalla del Atlántico. En el puesto número 9, Albert Kesselring. El mariscal de la Fuerza Aérea Alemana comandó las flotas aéreas que actuaron en Polonia, Holanda, Francia e Inglaterra. Planificó las actuaciones aéreas sobre la Unión Soviética antes de hacerse cargo de las fuerzas aéreas del eje en el sudeste de Italia, del Mediterráneo y en el norte de África. Finalmente defendió los cielos de la Alemania Occidental. A pesar de las carencias de la Luftwaffe que no tardaron a aparecer desde la base de las propias escuelas de aviación, extrajo todo el potencial de la Fuerza Aérea y maximizó los resultados hasta en los momentos más delicados de la segunda mitad del conflicto. Kesselring se ganó el respeto de sus contrincantes en el bando aliado por sus logros militares, quienes le dieron el sobrenombre del Sonriente. Por todo ello lo destaco entre los diez comandantes alemanes. En el número 8 Karte Studen y con él concluimos a los oficiales de alta patente que he incluido como merecedores de ser destacados. Se suele conocer a Guderian como el padre de las modernas fuerzas acorazadas. Para mí se podría nombrar a Studen como el padre de las fuerzas aerotransportadas. En el periodo entre guerras colaboró estrechamente en las instalaciones alemanas situadas en el territorio soviético para esquivar las restricciones del Tratado de Versalles. Allí presenció exhibiciones paracaidistas de la Unión Soviética, desarrollando en los años posteriores los conceptos, doctrinas y métodos de empleo de los paracaidistas alemanes, los conocidos Falsimligas. Destaco a Studen porque al igual que Guderian estableció los parámetros de una metodología de combate hasta entonces nunca vista e incluso inimaginable para la época y que sentaría la base de las operaciones aerotransportadas aliadas a finales del conflicto. Acabado el conflicto colaboró con sus propias experiencias a los estudios de las fuerzas paracaidistas estadounidenses para contribuir a las modernas fuerzas aerotransportadas. En el puesto número 7, Karl von Rundstedt. El mariscal de campo participó en la campaña polaca. Jugó un papel importante en la derrota de Francia en 1940. Un año después lideró las tropas que avanzaron en el Frente Oriental a través de Ucrania y lideró gran parte del Frente Occidental en 1944 y 1945. Descendiente de una familia tradicional militar prusiana, se posicionaba completamente ajeno a las políticas de Alemania de 1933-1945, hecho por el que fue reemplazado constantemente de sus posiciones por el líder alemán. Aunque hay polémicas sobre las visiones diferenciadas de la defensa de Normandía entre él y Rommel, el débil muro atlántico, inflado por la propaganda alemana y con la prácticamente inagotable fuerza aérea aliada, personalmente, no creo que ninguna de las dos estrategias hubiera funcionado. Eisenhower manifestó que Rundstedt fue el más talentoso general de la Segunda Guerra Mundial. En el número 6 Walter Model Model destacó y ganó su fama por algo que fue poco común entre los altos oficiales alemanes, popular por su capacidad de organizar eficientes batallas defensivas. El 5 de diciembre, la contraofensiva de Moscú tuvo como objetivo las tropas lideradas por Model. A 40 grados bajo cero y a pesar de que todo parecía perdido, Model resistió, gracias a su astucia defensiva que demostró con la creación de una nueva táctica llamada Kampfgruppe, y que muy pronto sería imitada por otros generales alemanes en la contienda. El Kampfgruppe consistía en un grupo reducido y circunstancial de infantería, artillería y carros de combate. Gracias a esta metodología, Model consiguió mantener la posición y estabilizar el frente a escasos kilómetros de Moscú. En el frente occidental, a partir de 1944, sería recordado por los aliados por ralentezar su avance, causando unas pérdidas draconianas a sus ejércitos. En el puesto número 5 Gotar Heinrich Heinrich sirvió durante el conflicto en ambos frentes, occidental y oriental. Se ganó la reputación de ser uno de los mejores, si no el mejor, táctico defensivo de las fuerzas armadas alemanas. Siendo admirado por su tenacidad, sus oficiales y soldados le apodaban nuestro pequeño rabioso, ya que no vacilaba en dar ascensos o rebajar de rango a los subordinados, con tal de mantener fuertes posiciones defensivas. En enero de 1942, defendiendo el frente de Moscú, que sostuvo durante 10 semanas, desarrolló una de las más célebres estrategias. Cuando conocía la inminencia de un ataque soviético, retiraba sus tropas de la línea de frente hasta que terminaba la barrera de artillería, para posteriormente volver a recuperar la posición ante unas sorpresas tropas soviéticas. Esta metodología efectiva, y que salvaguardaba sus tropas ante la artillería, fue comúnmente empleada. En el número 4 Erwin Rommel Quizás algunos de vosotros esperabais que el famosísimo Mariscal estuviera en una posición más elevada. Y como sus logros son más que conocidos, me centraré más en explicar el porqué de la cuarta posición que en destacar sus éxitos. Posiblemente, Rommel fue el mejor oficial ofensivo a nivel táctico del conflicto, aunque a nivel estratégico dio muestras que dejan a desear. Personalmente, veo cierto paralelismo con el general estadounidense Patton, ambos excelentes oficiales que con carisma fueron ampliamente utilizados por sus respectivas propagandas para acrecentar la figura de ambos y fortalecer la moral de las tropas. Con excelentes despliegues tácticos, obtuvo notables éxitos desde Francia en 1940 hasta convertirse en el zorro del desierto en el norte de África. Figura que Gran Bretaña también exaltó. Por su cercanía al líder alemán, conseguía poner su opinión y visión por encima de otros oficiales. Pero su temeraria voluntad de avanzar comprometió numerosas veces la posición estratégica de sus tropas. Posiblemente, el mejor táctico ofensivo del conflicto, y en cierto modo, un avanzado a su tiempo. En el número 3 Germán Balk Quizás el más desconocido para algunos de este top 10. Si acabamos de ver cómo Rommel ha sido objeto de una gran publicidad y reconocimiento, en contrapartida tenemos al general Balk, uno de los 27 receptores de la cruz de caballero con diamantes. Balk no fue un excelente oficial por tener don para ello, y si por su trabajo y la capacidad de saber qué hacer y cómo, interpretando con gran agilidad la toma de decisiones correcta. En 1940, Balk comandó el regimiento de infantería líder que encabezó el cruce del río Mosa. Cuando sus tropas colapsaron agotados después de cruzar el río, Balk caminó hacia la cabeza de la unidad, tomó un rifle y señaló hacia el terreno elevado que era el objetivo de su regimiento. Al anunciar que iba a tomar la colina con o sin ellos, comenzó a avanzar. Sus tropas se levantaron y lo siguieron hasta la cima. En la Unión Soviética, la división de Balk virtualmente destruyó a todo un ejército soviético en tres semanas. Unas fuerzas enemigas que los superaban entre 7 y 20 veces en blindados, infantería y artillería. Y esta no sería la única vez que provocaría grandes pérdidas al Ejército Rojo con un número muy inferior de tropas. Durante el imparable rodillo soviético y con los malos resultados generales de Alemania, Balk fue transferido a diferentes frentes y en cierta manera cayó en el olvido de una gran parte de la población. Dejo fijado un enlace en inglés de 5 páginas con información más detallada sobre este extraordinario oficial. En el puesto número 2. Heinz Guderian. Si bien su protagonismo fue decreciendo a medida que crecía su influencia y poder de mando, fue un auténtico visionario y padre de la conocida como Guerra Relámpago y vanguardista en el empleo de las fuerzas acorazadas. Destacar la capacidad innovadora de emplear una nueva doctrina y metodología jamás empleada hasta entonces. Siendo esta el origen de las grandes victorias alemanas de la primera mitad del conflicto. Doctrina acorazada que se convertiría también por la escogida para ser empleada por los países aliados y hasta nuestros días. Y finalmente en el puesto número 1. Erich von Manstein. En 1940 a nivel estratégico y económico Alemania era más débil en relación a Francia de lo que había sido en 1914. A pesar de ello von Manstein participó en el desarrollo de una maniobra que derrotaría en pocas semanas a Francia y comprometería toda la fuerza expedicionaria británica en Dunkerque. En el otoño de 1941 se hizo cargo de la toma de la fortaleza de Sebastopol. Cumpliendo con su objetivo permanecería al mando de la zona sur del frente oriental cosechando éxitos con espléndidas maniobras y posiblemente retrasando la derrota alemana en por lo menos un año. Por ejemplo, von Manstein realizaba retiradas tácticas para hacer avanzar las puntas de lanzablindadas soviéticas, sobreextendiéndolas para luego rebanarlas con divisiones de élite. Posiblemente es muy arriesgado decir que von Manstein ha sido el mejor estratega de todos los tiempos. Arriesgado afirmar que fue el mejor estratega de la era moderna. Aunque muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo que von Manstein fue el mejor comandante de la segunda guerra mundial. Dale like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.